En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud, comprometidos junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos aquí en nuestro programa, lo hacemos en el Centro Privado de Ojos Romagoso y vinimos a visitar al doctor Juan Buster. Hola Juan, ¿cómo te vas? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. Cambiaron un poco las... Está bueno porque dijiste, me lo saco. Bueno, nosotros tenemos las medidas y estamos con el sopado negativo. Pero no obstante, muestra las medidas que hay que tener. Y acá, este es básicamente nuestro atuendo diario de trabajo. O sea, nosotros, las medidas de protección personal que se nos exigen son la bata, que la tenemos arriba del guardapolvo, el barbijo, obviamente, tricapa y las gafas. Las gafas obviamente me las voy a sacar ahora porque... Obvio. Para estar un poco más cómodos. Yo siempre digo, Juan Pablo, que el virus entra por la boca, por la nariz, pero por la mucosa de los ojos. Sí, correcto. También. Entonces, ¿sería bueno que tengamos anteojos todos en la calle? En realidad, nosotros, porque nuestra actividad demanda, por ahí en la examinación personal del paciente, estar próximo. De cualquier manera, las lámparas también están todas equipadas con una... Sí, sí, con un protector. Con una pantalla, que bueno, ahí se puede ver atrás, para tratar de, obviamente, de esa manera, tener el mínimo contacto de saliva y flujos posibles. Pero sí, 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 uno de los sitios. De hecho, uno de los primeros sitios donde se detectó la presencia del virus fue en la conjuntiva. De hecho, a partir de una conjuntivitis. Voy a entrar a tu subespecialización, así sin más, y es si normalmente la gente dice ¡Oh! Tengo tensión ocular y no lo sabía, no me había dado cuenta ahora en la pandemia. Me imagino el desastre que se está haciendo. Bueno, sí. En oftalmología se había hablado de una disminución hasta de un 80% de las consultas. Naturalmente, por el temor instalado de la gente de contagiarse y demás. Pero bueno, particularmente, vos citaste que en cuanto a lo que es nuestra actividad, que es el glaucoma, quizás una demora ya de 4 o 5 meses en algún control puede resultar ya perjudicial. La gente se fue soltando, naturalmente, en la medida que se fueron habilitando las nuevas fases y que hubo más circulación. O sea, nosotros acá cumplimos naturalmente con todos los requisitos. Pero lo que yo particularmente noté es que hubo prácticamente una explosión de casos quirúrgicos desde después que se levantaron las medidas. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, acá, yo estoy operando una determinada cantidad de casos por mes que nunca había tenido. En Bayer estamos con vos en todo momento, impulsando cambios verdaderos, desarrollando una ciencia que innova y cuida la salud. Comprometidos, junto a una agricultura sustentable. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.